Desde que empezamos juntos a ser pareja En el pueblo de Coraón solo fue de pieza Y luché por ganar y ser algo más Que una más en tu colección Otros brazos sin amor te envolvieron Y al embrujo de tus besos se rindieron Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y Señor Ahora nunca es la hora de recomendar Ahora nunca o te quedas o te vas Ahora nunca Sé de lo que soy capaz por el amor de un hombre Si cuando le pido amor con amor responde Pero yo no soy esa flor Que colocas en cualquier jarrón O que perfuma tu lecho de amor Te quieres como un niño quiere a su juguete Ahora quiero divertirme, ahora vete Pero yo no soy leña De esa hoguera cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Ahora nunca Es la hora de recomenzar Ahora nunca O te quedas o te vas Ahora nunca Es la hora de recomenzar Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y Señor Ahora nunca Ahora nunca ¡Ahora nunca! Es la hora de recomenzar Ahora nunca O te quedas o te vas Ahora nunca Ahora nunca Ahora nunca Hoy te quedas donde vas Ahora nunca Ahora nunca Tiempo de recomezar Ahora nunca Ahora nunca Hoy te quedas donde vas